Sí, definitivamente muy irreparable, lamentable. Había mucha gente que lo queríamos, lo apreciábamos mucho, fuera de los foros y dentro. Y pues bueno, esperando pronta recuperación y consuelo para su familia. ¿Tienes la oportunidad de trabajar con él? ¿Qué le aprendiste? Sí, destilando amor. ¿Y qué le aprendí? Pues las sencillas de Nicandro, siempre la alegría, el profesionalismo, como la mayoría de nuestros productores aquí en la empresa y bueno, un gran ser humano en todos los sentidos. Siempre con poquito el corazón, ¿no? De no estar hoy en la misa aquí en Plaza de las Estrellas. Sí, lamentablemente. Bueno, ahorita pasé prácticamente a despedirme de sus cenizas y me toca. En la ocasión es por eso que no puedo estar presente, pero bueno, sabe que de corazón lo vamos a recorrer siempre. Oye, entonces cremaron el cuerpo. ¿Es un cenizas? Sí, así es. Ahí está. Ahí está el cuerpo presente de esta manera. Así es. Ah, como mencionaste, ¿que estaban las cenizas? Sí, así es. Así están las cenizas. Arturo, como actor, ¿qué consejo te llegó a dar o qué tanto creyó en ti, no? Porque venías justamente de esta parte de foros. Teníamos una amistad fuera de los foros también. De hecho, tenemos un negocio juntos todavía donde también está involucrado Gerardo Quiroz y otros compañeros Memo del Bosque. Y pues bueno, teníamos una relación de amigos, de amistad. ¿Qué consejos? Pues bueno, siempre estar... Lo más posible concentrado en el proyecto que estés en ese momento, disfrutarlo día a día, sabiendo que a veces las condiciones del clima o las condiciones de la vida no te dan para seguir una secuencia en cuanto a velocidad de una producción. Y era más que nada tener paciencia siempre, que siempre todo el equipo siempre se está trabajando hacia un mismo canal y pues tener eso, la paciencia, la perseverancia, estar tranquilos de los proyectos que uno está haciendo siempre. Porque a veces uno se desespera por el tiempo, ¿no? Pero bueno, es uno de los consejos que siempre me daba. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Bye.